Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy los llevaré de paseo por uno de los planetarios más grandes de Alemania. ¿Sabían que nunca había ido a un planetario? ¿Se pueden imaginar eso? Soy la peor astronoma. Pero bueno, un poco de introducción a cómo llegué aquí. Para los que no sabían, yo estoy haciendo un doctorado en astronomía aquí en Alemania, específicamente en el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre. No, no se crean que es de extraterrestres, de esos extraterrestres, no. Extraterrestres se define básicamente para estudiar cosas que están fuera de nuestra tierra, ¿ok? Bueno, mi instituto queda muy cerca de una ciudad, bueno, sí, ciudad, llamada Gargin. Está a unos 15 kilómetros al norte de Munich y allí se encuentran diferentes institutos, ya sea universidades, institutos de ciencia como los Max Planck y eso. Esas son las siglas de European Southern Observatory y en español es el Observatorio Europeo Austral. Bueno, eso es una institución intergubernamental dedicada a la ciencia y la tecnología, especialmente enfocada en la astronomía. Tiene 15 estados miembros, entre ellos está Chile, que es el país anfitrión, y el otro es Australia, que es un socio estratégico. Eso se dedica principalmente al diseño, a la construcción y a la operación de telescopios y observatorios. Además, cumple un papel súper importante en la difusión y en la colaboración entre distintas instituciones científicas. Como verán en mi mapa, estoy haciendo mi doctorado muy cerca de donde está ESO. Quizá en otra oportunidad voy a hablar más de mi instituto, pero esta vez me voy a dedicar a hablar sobre ESO y su planetario. Hace más o menos unos 5 años, ESO recibió una donación de la Fundación Klaus Chichira para construir el Planetario y el Centro de Visitantes en Gaji. Esta fundación es una organización sin fines de lucro y fue creada por el físico Klaus Chichira en 1995. Su objetivo es promover proyectos en ciencias naturales y ciencias computacionales, así también como el campo de las matemáticas. Para él es muy importante trabajar en la difusión y educación de estas materias. Las obras en el planetario empezaron 3 años atrás, un poco antes a que yo empezara mi doctorado, así que pude ver cómo iba avanzando la obra a través de todo este tiempo. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, les voy a mostrar lo que es ESO supernova. Aquí pueden ver imágenes de cómo es el centro desde afuera. Como verán, tiene esta extraña forma de 8, que se asemeja a lo que es la transferencia de masa entre dos estrellas binarias que están a punto de convertirse en una supernova. Este evento arrojará gran parte del material de las estrellas progenitoras al medio interestelar, enriqueciendo la composición química de la región. Supernova también se ve reflejado en el logo de la institución. Allí se pueden ver múltiples estrellas superpuestas, aludiendo a la energía de la supernova, así como también a la energía vibrante del planetario. En el planetario ESO supernova hay un domo de 360 grados y 14 metros de diámetro. Lo interesante de este domo es que permite la proyección digital y pridimensional de objetos astronómicos. Hay asientos para 109 personas, así como también te puedes reclinar unos 35 grados, lo que hace que la experiencia en el planetario sea increíble. Ah, y algo que se me olvidó de mencionar, fue que el día que fui, fue un evento especial para bloggers y para freelancers. Así que aparte de haber gente como yo que hace divulgación de astronomía, también había medios que hacían fotografía o que escribían blogs o blogs de viajes. Así que fue muy interesante conocer a esas personas y también hablar con ellas. Así que estábamos en un tour de más o menos unas 20 personas. Y lo primero que visitamos cuando entramos a ESO supernova fue el planetario, por supuesto. Y tuvimos una excelente charla dada por Tania Johnston, que es la coordinadora de ESO supernova, donde nos presentó el proyecto, nos presentó trailers y videos donde se podía ver el avance de la construcción durante todo este tiempo. Y además nos mostró videos que se pueden encontrar en la web, que voy a dejar los links en la cajita de información. Además, un astrónomo de la ESO, Bruno Leibengut, nos habló sobre las diferentes supernovas que hay en el universo, nos mostró interesantes imágenes 3D, además de datos astronómicos reales sobre supernovas. Así que fue increíble ver supernovas en 3D en el planetario. Luego de esa maravillosa introducción al planetario, Tania nos invitó a hacer un tour sobre las instalaciones, especialmente en la exhibición. Allí ella nos fue explicando brevemente las tres estancias o las 13 partes de la exhibición. La exhibición cuenta con 2.200 metros cuadrados. Y como dije, hay 13 diferentes stands, donde puedes ver diferentes temas, ya sea desde la conexión del humano con el universo, así como también todos los telescopios que tiene ESO en Chile. La primera parte de la exhibición es astronomía. ¿Qué es la astronomía? La segunda parte es sobre la Tierra, la Luna y el Sol, y por qué la Tierra es especial. La tercera parte es del sistema solar, y la gran pregunta es si la Tierra es única. La cuarta parte es sobre estrellas, cómo se forman, cómo viven y cómo mueren. La quinta parte es exoplanetas, estamos solos. La sexta parte es sobre ESO, que es ESO. Después viene una parte de descubriendo máquinas, y lo nuevo de ESO dentro de los grandes observatorios. Luego viene un stand de tecnología, y cómo los astrónomos estudiamos la luz de las estrellas. Luego hay un stand especialmente dedicado al ELT, que es el ELT. Luego hay un stand de galaxias. Después viene una sección sobre cosmología. Después hay una sección de misterios cósmicos, donde están todas las preguntas que no hemos podido responder aún. Y la última parte es sobre los tópicos más populares en astronomía. Esta hermosa exhibición y EL Planetario están abiertos para el público en general desde el 28 de abril de este año. Sus horarios son de miércoles a viernes de 9 a 5 de la tarde, y sábado y domingo a partir del mediodía hasta las 5 de la tarde. Y por supuesto, aparte de la exhibición y EL Planetario, hay diferentes exhibiciones, hay charlas en la noche, hay charlas durante el día. Y toda esa información está en su página web, en la parte de programa. Voy a dejar todos los links de información especialmente para colegios. Yo sé que no todos pueden visitar esa supernova, por supuesto, pero sé que, por ejemplo, chicos en España o en otros países están estudiando, ya sea la enseñanza media o la secundaria, como le dicen a ustedes, o que son estudiantes de bachelor o incluso master o PSD. Y yo sé que hay muchos estudiantes de habla hispana que están haciendo parte de sus estudios en Europa, así que sería una excelente idea para ustedes si quieren viajar o si están aquí por una conferencia. Así que voy a dejarles toda la información en el link abajo de este video. Además, su supernova tiene mucha información para planetarios. Esta información es totalmente gratuita. Entre esa información hay modelos 3D de domo, hay material gráfico, por supuesto, digital, hay videos en 360 grados, hay música. Toda esa información se las voy a dejar también en el link. Recuerden que todo el material de eso, especialmente si quieren tener láminas bonitas en su computador, o si quieren poner wallpapers en su teléfono, todo ese material es libre, es gratuito y está en la página de eso, así que solamente te lo tienen que descargar. También le quería agradecer en este video a Oana Sandu, que es la coordinadora de comunicación de ESO y que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Ella nos ayudó mucho para la participación de Karina en Meet ESO y además hizo posible la participación de Star 3 en este tour para bloggers y freelancers que hizo eso supernova. Así que muchas gracias. También agradecer a Tania, quien fue la encargada de darnos el tour, fue un tour muy informativo. Y eso, dejarlos invitados a todos los estudiantes de astronomía, de física, que estén aquí en Europa y que estén por estudios, que no se pierdan la oportunidad de venir aquí. Es un tour y un show planetario que es totalmente gratuito. Solamente tienen que reservar su asiento con anticipación, pero es totalmente gratuito. Y la exhibición no necesita inscripción. Así que eso, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle likes, si les gustó, por supuesto. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que las voy a dejar aquí también abajo. Estoy muy contenta de haber hecho este video porque, por lo que vi, éramos el único medio en español que estaba ese día ahí. Y, al parecer, también vamos a hacer el único video en YouTube en español donde se explique y se muestre un poquito de este supernova. Así que estoy muy feliz que este video haya salido por fin. Bueno, adiós. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.